¡Voy a nadar! ¡Yay! ¡Sí! ¡La piscina! ¡Oye, detente! ¡No corren alrededor de la piscina! ¡Es posible que se resbale y se caiga! ¡Oh, sí! ¡Es por mi propia seguridad! ¡No quiero resbalarme y caer! ¡Sin correr! ¡Bien hecho! ¡Voy a jugar con mis pelotas de color! ¡Woo! ¡Dos a la vez! ¡Ey! ¡Oiga, deténgase! ¡No tire pelotas a la piscina! ¡Sí, tienes razón! ¡No debería lanzar pelotas en la piscina! ¿Qué puedo hacer? ¡Tengo una idea! ¡Mi pistola de agua! ¡Perfecto! ¡Ey! ¡No pistolas en la piscina! ¡Es por su propia seguridad! ¡Eso fue un poco divertido! ¡Pero tienes razón! ¡Es por mi seguridad! ¡Oh, tengo una idea! ¡Voy a ir a ese pequeño bote! ¡Es un salvavidas! ¡Es genial! ¡Esto es muy divertido! ¡Sí que lo es! ¿Quieres una carrera? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ven! ¡Empieza! ¡Vamos aquí! ¡Uno, dos, tres! ¡Es muy divertido! ¡Esto es muy divertido! ¡Quiero montar la llama! ¡Ven a montar a la llama! ¡Ven a montar a la llama! ¡Solo tres entradas! ¡Vengan, niños! ¡Hola! ¡Me gustaría montar la llama, por favor! ¡Seguro! ¡Tres entradas, por favor! ¡Claro! ¡Uno, dos, tres! ¡Veamos tu altura! ¡Tienes que ser más alta que esto para que puedas montar! ¡Muy bien! ¡Estoy lista! ¡Bien! ¡Vamos a ver! ¿Ya puedo subir? ¿Puedo ir ahora? ¡No pasas lo suficiente! ¿Qué? ¿No soy lo suficientemente alta? ¡Tal vez la próxima! ¡Sí, la próxima vez! ¡Tengo una idea! ¡Ven a montar a la llama! ¡Ven a montar a la llama! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Estos me harán parecer más alta! ¡Esto es perfecto! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Ahora va a ver lo alta que soy! ¡Esto debería funcionar! ¡Hola! ¡Hola! ¡Estoy aquí para montar la llama! ¡Seguro! ¡Tres entradas, por favor! ¡Ok! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Comprobemos pa' altura! ¡Veamos si eres alta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo suficientemente alta! ¡Anda! ¡Puede subir! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Ja, ja! ¡Perfecto! ¡Vamos, llama! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, llama! ¡Muy bien, llama! ¡Eso es todo! ¡Llama! ¡Dije que basta! ¡Llama, basta! ¡Llama! ¡Dije que alto! ¡Más despacio! ¡Llama! ¡Mira! ¡La piscina! ¡No! ¡Llama! ¡No! ¡Oh, no! ¡Es demasiado frío! ¡No quiero meterme en la piscina! ¡Llama, sácame de aquí! ¿Cómo voy a salir de aquí? ¡Deja de salpicarme! ¡Ya! ¡Oh, no! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¡Ayuda! ¡Por favor, sálvame! ¡La llama se metió a la piscina! ¡Está bien! ¡Te ayudaré! ¡Toma esto! ¡Vamos! ¡Vamos, llama! ¡Hay que salir de la piscina! ¡No hay que nadar hoy! ¡Lo siento, llama! ¡Pero tengo que irme! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Ya sabes! ¡Es por eso que tienes que seguir las reglas! ¡Sí, tienes razón! ¡La próxima vez debería seguir las reglas! ¡Seguro! ¡Y cuando seas lo suficientemente alta podrás volver a montarla! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Oh, me pregunto qué hacen estos botones! ¡Oh, no! ¿Qué está haciendo Heidi? ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Esto es genial! ¡Está grabando la parte delantera del auto! ¡Hidy! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Solo estoy jugando en el auto! ¿Sabes que no puedes sentarte en el asiento del conductor? ¡Eres joven! ¡Tienes que sentarte en el asiento de atrás! ¡Tienes razón! ¡Oh, tienes razón! ¡Oh, tienes razón! Aquí vamos Y ponte el cinturón de seguridad Es por tu seguridad ¡Perfecto! ¿Quieres ir al parque? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Refrescante! ¡Oh, oh! ¡Kidy! ¿Sí? ¿Qué haces? Ya había acabado mi botella de agua Así que la tiré ¿Sabes que no puedes tirarla así? Tienes que tirarla en la basura Por favor, recógela y tírala en la basura Para tener un ambiente limpio ¡Oh, claro! Eso es tirar basura ¿Sí? Tenemos que mantener el medio ambiente limpio ¡Un columpio! ¡Divirtámonos! ¡Sí! ¡Kidy! ¿Qué haces? Solo me estoy columpiendo ¿Sabes que eso es peligroso? No puedes columpiarte de pie ¿Por qué no? Siéntate Podrías caerte y romperte la pierna o el brazo Siempre hay que sentarse Y luego te balanceas Sí Tienes razón, papá Me voy a bajar Buen trabajo, Heidi Sentarse y columpiarse ¡Sí! Eso es ¿Te empujo? ¡Claro! ¡Más alto! ¡Más alto! Eso es Esto es mucho mejor Siempre tengo que sentarme Y balancearme Por mi seguridad ¡Hey! ¿Hidy? ¿Qué haces? Oh, oh Solo corriendo por el tobogán No, esta es la forma incorrecta de ir Ve por las escaleras y luego te deslizas ¿Por qué? ¿Por tu seguridad? ¿Podrías caerte subiendo así? Debo ir por las escaleras Por mi seguridad Buen trabajo, Heidi ¡Vamos, vamos, 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 Heidi ¡Eso! ¡Buen trabajo! ¡Bien hecho! Papá, ven a jugar ¡Claro que sí! ¡Lista! ¡Sí! ¡No te detengas! ¡No te detengas! ¡Oh, bien! ¡Buen trabajo, Heidi! Siempre juega lo seguro Sí Adiós, chicos Espero que hayan disfrutado el video No olviden darle pulgar arriba, comentar y suscribirse Adiós y nos vemos Adiós